Bueno, Belén, vamos ahí a preguntarte, mirá, ¿por qué dúo? ¿Qué dúo formaron Miguel Cantilo y Jorge Duriez? ¿Pastoral, Pedro y Pablo o Vivencia? Pedro y Pablo, con la Marcha de la Bronca. La Marcha de la Bronca, que fue lo que los catapultó. Pero tienen otros temas también. A donde quiera que voy. Exactamente. Vamos a disfrutarlos también. Catalina sabía el argumento De la sábana rota por amor Me soplaba la letra con su aliento Y nos iba surgiendo esta canción Labio sobre labio sobre labio Y la península niña Para valorar el tiempo que vivimos, este trabajo fue censurado porque decían que era pornográfico en su momento. La alusión de península y bahía sugería una cantidad de cosas No, pero que era una belleza de una poesía y aparte una melodía tan sublime, por Dios. Además, ¿cómo censurar a la metáfora cuando está hablando de algo tan lindo? Por otro lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Qué linda canción. Bueno, Germán, el músico que grabó esta canción en 1983 lo hizo movido por la desesperación, por la injusticia que le generaba sentir que estaba frente a la guerra, a la guerra de Malvinas Y está basada en un soldado que le escribe a su madre, preguntándole por qué, por qué estoy peleando con esto ¿Quién grabó ese disco que se llama Reina Madre, inspirado en la guerra de Malvinas? ¿León Gieco, Juan Carlos Baglietto o Raúl Porchetto? Diría que León Gieco Podría haber sido, pero no Fue Raúl Porchetto que en ese momento asumió un rol muy, 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 con mucho, muy grande en la comunicación en ese momento de la guerra y de que el rock argentino estaba sonando Reina Madre, mirá Pero madre ¿Qué está pasando acá? Son igual a mí Y aman este lugar Tan lejos de casa Que ni el nombre me acuerdo Porque estoy luchando Porque estoy matando Hoy la reina Ay, a mí me sigue emocionando tanto cada vez Es que todas las guerras son iguales en un punto, ¿no? Sí, aparte esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, qué lindo este recorrido que estamos haciendo Bueno, Ricardo, vamos a ver ahora ¿De qué provincia es oriunda la banda Eruca Sativa? ¿Es de Córdoba, es de Mendoza o es de Tucumán? Ya me tiré un peletazo que me fue bien Tiremos el segundo, Córdoba Sí, te está yendo muy bien, ¿eh? Estás por ganar la carrera Hay agua, en la pileta hay agua Hay agua Vamos a escucharla también Seremos primavera Que no haya sido en vano todo Porque unidos nos sabemos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque nadie viva en el silencio Ni en la oscuridad Porque no seamos invisibles nunca más Porque unidas nos sabemos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque despertamos para siempre Bueno, qué bueno A dónde nos lleva cada cosa, ¿no? Sí Luis, vas a escuchar también un audio de Los Redondos Mi vida marino La tormenta olvidó Las promesas fechas Otra vez Otra vez Mi mata el limón Hijo y puta el simón Este es un fenómeno metamusical, ¿no? Porque además de su cualidad musical y poética Es un fenómeno de masas el de Los Redondos Es un tema sociológico ahí, sí Sí Es increíble Bueno, la pregunta es ¿A qué personaje oscuro de Lampa Hace referencia la canción de Los Redondos Llamada Me Matan Limón? ¿A quién alude? ¿A Charles Manson? ¿Al petiso orejudo? ¿O a Pablo Escobar Gaviria? Estoy medio como él Piletazo Porque no lo tengo claro Como era muy nacionalista Así que imagino que Manson no era Así que iremos por el petiso orejudo Pero yo creo que era más complejo Era Pablo Escobar Gaviria Bien Ahí estaba Cerramos otra vuelta Puntaje de esta nueva ronda Luis 10 Ricardo 30 Germán 20 Y Belén 20 Una más Queremos una más Una más Y seguimos Aquí estamos Una más y no jodemos más Una más Bueno Vamos a la pregunta entonces, Belén Según lo afirma el título de un disco ¿Quién es del 63? Piti Álvarez Fito Páez O Andrés Calamaro Podría haber dicho mi mamá Que es del 63 Pero es Fito Páez Es Fito Páez Ahí está Tu mamá es contemporánea de Fito Mirá Acá tenés Nací en el 63 Con Kennedy a la cabera Canten, loco Que no hay nada Una melodía en la nariz Creo que hasta el aire estaba raro Media balbazo Está más afino que todo El mundo me hizo crecer Empezar ahora y cabezas Germán No habías nacido No habías nacido acá Pero esto es glorioso Pero tiene imágenes para ver Mirá, mirá Mirá las imágenes Esto es glorioso Ya la tengo Anda Acá sí habías nacido No habías nacido Cuando estos tres géneros Hacían su banda Acá están reunidos Bueno, esta extraordinaria banda Que fue Manal Pilar de esta historia Acá se habían reunido Ya un poco más grandes ellos Y la pregunta tiene que ver Con una canción de 1970 ¿A qué localidad del Gran Buenos Aires Le dedicó este blues El grupo Manal A Tigre A Avellaneda A Avellaneda Soy el menos rockero De los tres Mirá vos Yo cuando dijeron rock Dije estoy muerto Estoy perdido Y vengo Pero te diste cuenta Que no Sabes Pero te da el cuero Te da el cuero ¿Cómo se llamó Uno de los primeros grupos De heavy metal Por los que pasó Ricardo Iorio Se llamó 13B Se llamó V8 O se llamó Burro de Arranque La verdad que no Tengo idea de vuelta Sí Pero como dijo Alguna vez Un competidor No van a gastarse En escribir tanto Para decir Burro de Arranque Y que no sea Así que pongamos Burro de Arranque Era V8 Era V8 Muy buena Muy buena La deducción Genial estuvo Buenísimo Ya no creo en nada Ya no creo en ti Ya no creo en ti Nadie porque Nadie cree en ti No dejar pensar No dejar que ser No dejar mirar Pero por suerte Bueno, creo Que la decisión De justificar Serán la solución Bueno, Luis Acá tenemos una chance A ver ¿Cómo se llamó La banda Que el vocalista Pato Fontanet Formó Tras la disolución De callejeros Don Antonio Don Osvaldo O Don José Yo era rockero Pero no pego una Acá Don Osvaldo Pegás una Porque es eso Pegás en el momento justo Ahí está Don Osvaldo Mirá Cantan Cantan las sirenas Del mar de Galicia Y Portugal Bajan como estrellas Los misiles Sobre Afganistán Por la torre 5 Por la torre 5 La cara No para Te podés sentar A pensar Ahí está Bueno, puntaje Feteco A ver cómo Puntaje final Luis 20 Ricardo 30 Germán 20 Y Belén 30 Tenemos un empate Entre Germán y Luis Ahí está Cómo va cambiando Ronda a ronda ¿Eh? Todo va Bueno, vamos a pasar Del rock and roll A otro lugar Nada que ver Canguros Kiwis Equitnas Dingos Perros Oceanía Me gusta la pregunta Porque tiene algo De sorpresa Uno Con estas cosas Ve lo poco Que sabemos De algunas cosas Oceanía es el continente Más pequeño Del planeta ¿Cuántos países Tiene Oceanía? Se considera Un continente insular Porque en realidad Son varias islas Y archipiélagos ¿No? Pero uno conoce Australia Uno conoce Pero hay más De lo que uno cree ¿Cuántos países Tiene Oceanía? Germán muestra primero Once Luis Cinco Muy bien Pues ¿Saben cuántos son? Son catorce Uf Curioso ¿No? Todas las islitas Pequeñas ¿Viste? Islitas, países Claro Peteco Luis está más lejos Y en este momento Belén, Germán y Ricardo Dan un paso adelante Y hoy van a jugar Con Noti Diario